Y le pregunto a Juan Diego Zamora. ¿Estás por ahí? Aquí estoy, profe. Juan Diego, adelántenos. ¿Qué ocurrió cuando hablamos opuestos? No se ve la normalidad. Se ve como rectangular. Muy bien. ¿No se ve normalidad y solo eso fue el problema? No, la homosegasticidad tampoco se cumple. Nada, 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 nada. ¿Y usted se acuerda, estimado Juan Diego, que yo en algún momento del curso les dije, los histogramas se pueden llegar a volver un poco incómodos para evaluar supuestos? Era pensando que podía pasar esto. Con eso usted lo que nos dijo era que probáramos el gráfico CUCU. CUCU. Ok, ahora, la pregunta que te hago, Juan Diego, es, ¿tenés alguna idea o sospecha por qué él te está mostrando esto así? No, vieras que me pasó algo, algo curioso, que fue que al principio yo no había metido los objetos, la cantidad de objetos como factor. Ajá. Y me pasó que si llegué a esta parte y sí me daba que era, se veía como la campana. Y después cuando llegué a probar con Levín, ahí me dio error, entonces ya ahí me volví a meterlo como factor. Y llegué de nuevo a esta parte y dije, algo está raro, porque ya no se ve la campana. Está fatal. Entonces, ¿qué ocurre, Juan Diego? Esto está ocurriendo. Usted le puede ajustar la escala. Esto está ocurriendo porque hay un Olier por allá que nos está estirando la escala. Entonces, el histograma lo hace si uno no lo puede apreciar. Entonces, usted dirá, ah, ya se quitó el Olier. No. Ese dato, ese Olier, aunque es incómodo, te hace la escala fea, hace que esto parezca que no sirva. O sea, ese es un dato real. O sea, es un dato que se recabó de una manera genuina, de una manera sincera. Y ese dato nada más no lo podemos ir a perder. Entonces, ese dato nos genera eso. El punto es de que esto no es adecuado para evaluar la normalidad. Entonces, pasamos un poquito a homoseasticidad y le pregunto a Randy Cordair. Randy, ¿qué decís de esa homoseasticidad? Se acumula hacia la izquierda. Ok. En la izquierda parece como que está más apretadito. Y sí te vendo la idea que se va aumentando la dispersión a medida que nos movemos en el eje. Sí. Sí. Y podemos ver de que existe un patrón creciente. La pregunta que te hago, Randy, ¿está fatal? Sí, yo no lo veo tan re mal porque los Oliers están como separados. Parece como que todo estuviera acumulado un poco hacia la izquierda. Me imagino que igual había que aplicarle la transformación, pero digamos, hacia puro ojo, no lo veo tan re mal. Ok, ok. A puro ojo no sea tan re mal. Sobre eso vamos a discutir un poquito. Vea la mano levantada de Gerardo. Yo creo que aquí también pasa lo mismo que en el Instagram. Hay un outlier ahí, por ejemplo, en la esquina superior izquierda, que hay un puntito que es lo que nos está cambiando la escala. Pero si cambiáramos la escala de manera que se muestre solamente esa sección que está marcada en rojo, pues ahí se va a hacer más visible que hay una... Bueno, que no es constante la varianza. Vamos a ver. Quiero que se vea de la manera más... No lo sé, Rick, pero vea que entre la escala de 5 y menos 5, aquí estos están como en 1 y menos 1, y ya luego fueron... Gerardo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Como que va aumentando. Sí, así es. Sí, el efecto de la escala. El efecto de la escala. Entonces vimos que haciéndole un acercamiento nosotros sí vemos ese comportamiento. Lo evaluamos y no pasa le bien. Pero las pruebas formales pueden ser un poquito estrictas, pero el punto es que no pasa. Y aumentamos la escala y vimos que efectivamente tiene un factor creciente. Ahora, vamos a hablar de escenarios medio críticos. Aquí tenemos el cuco. Voy a cortar el velleto acá. Vamos a cortar el velleto acá para que hablaremos un poquito de eso.